Cani García anunció, a través de su cuenta oficial de Instagram, la feliz noticia de su regreso al país. La artista puertorriqueña que hace unos días lanzó la canción Mi Plan de Vida junto a Abel Pintos, se presentará en Argentina nuevamente luego de su exitoso paso por el Teatro Grand Rex en el 2022. La cita con el público argentino será el 26 de mayo y la novedad es que debutará en el Luna Park. Cani García se mostró muy emocionada de poder brindar su show en el emblemático Estadio de Buenos Aires. La intérprete de Para Siempre compartió escenario con Fito Paez, Abel Pintos y Nahuel Penisi en el inolvidable recital que brindó el año pasado. Allí, el marco de la presentación de sus últimos discos Mesa para dos y El amor que merecemos, la vocalista recibió como respuesta una ovación que logró emocionarla. Cabe mencionar que Cani García es destacada como una de las cantautoras más reconocidas de los últimos tiempos, y se consagró ganadora de cuatro premios Grammy. Con su inconfundible voz logró cautivar el corazón de los fanáticos a través del mundo. Conoce más de la historia de Cani García. Cani García, es una cantautora puertorriqueña. Apareció por primera vez en la televisión en 2004 como concursante del reality show Objetivo Fama. El 16 de febrero de 2018, la artista presentó el primer sencillo para siempre de su quinto álbum de estudio titulado Soy Yo, el cual se estrenó el 18 de mayo de 2018. La cantante comenzó desde pequeña a estudiar música clásica, violonchelo, teoría, solfeo y coros. A los 12 años de edad entró en la Escuela Libre de Música, donde también aprendió guitarra, y continuó sus estudios de composición y arreglo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Interesada en lograr éxito en el mundo musical, se presentó a los castings del reality show de televisión Objetivo Fama, programa para nuevos talentos de televisión, y fue seleccionada. Sin embargo, la misma noche del estreno, el 2 de febrero de 2004, sufrió un grave accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Con fracturas en la pelvis, clavícula y 40 puntos de sutura en la cara, pasó un mes y medio de recuperación. Pero esto no la detuvo para continuar en su mundo de la música, ya que a pesar del accidente la discográfica Sony BMG se interesó en la cantante, y firmó un acuerdo con ellos. Desde ese momento y hasta el día de hoy, Cani García sigue cosechando los logros de su talento, acompañado de esfuerzo y mucho trabajo por alcanzar su sueño de convertirse en una artista reconocida a nivel mundial gracias a su música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!